Esta actividad está encuadrada en las prácticas profesionalizantes que tienen que realizar los estudiantes de escuelas secundarias y más específicamente los que están en las escuelas técnicas. Son prácticas que son muy específicas y bueno, por suerte, dentro de la Facultad de Ingeniería pueden realizar estas prácticas. En este caso le vamos a hacer la entrega de los diplomas a los estudiantes de la Escuela IPEM 258, Francisco de Arqueaga. Y bueno, estamos muy contentos de que ellos hayan elegido nuestra Facultad y especialmente los laboratorios de nuestra Facultad para realizar la práctica profesionalizante. Ellos, a través de una formación técnica, ya tienen todas las herramientas para ver de qué se va a tratar si desean estudiar Ingeniería. El estar haciendo las prácticas dentro de nuestros laboratorios afianza esto de decir, bueno, si quiero estudiar una carrera de Ingeniería, se les está mostrando qué es lo que van a hacer, por lo menos, en la parte de los laboratorios. ¿La Facultad está haciendo esta actividad con los chicos del Francisco de Arqueaga y con otros colegios también? Sí, tenemos encuadrado en estos momentos chicos que están estudiando en el Instituto Santa María Teresa Goretti, gente de la Ambrosio Olmos, IPEM 259, y próximamente van a ingresar chicos de la especialidad de técnico electrónico del Renato de Marco.